¡Suscríbete al canal! Efectivamente, es un capítulo que sí que me ha gustado bastante más que otros que hay esta temporada, creo que es de los más salvables que tenemos esta temporada 3, aunque es cierto que algunas de las decisiones que han tomado para con algunos personajes dejan mucho que desear. Pero bueno, vamos a ir un poco, como siempre, hablando desde el principio del capítulo hasta lo que es el final, haciendo una especie de microanálisis aquí, además de una crítica. El capítulo empieza bastante bien y es que enseguida nos resuelven la duda de cómo Tiffany se salva de esa inyección letal. Algo que lamentablemente ya se había filtrado porque la propia Jennifer Tilly el año pasado subió una foto de fin de rodaje en la que ella aparecía en el mítico coche clásico con el que se escapa de la cárcel. Y también habían fotos detrás de las cámaras en las que se ve a Tiffany con un policía al lado, que es el policía que le salva y la saca de la cárcel. Por lo tanto, más o menos, se había filtrado un poquito cómo iba a salir de la cárcel, haciendo que esta escena no tenga esa sorpresa que se podía esperar. Pero es una escena que está muy bien, es una escena de acción que está bastante bien realizada, a pesar del presupuesto creo que la han salvado bastante bien y es una gran escena para iniciar el capítulo. A partir de aquí ya tenemos cierto bajón porque ya vamos con la historia de Jake que está en el mundo espiritual para enfrentarse a Charles e intentar que se sacrifique en ese mundo y así matarlo del todo. Algo que ya avanzo que eso, obviamente, no iba a pasar ni pasa. Aquí hay cosas bastante curiosas en este mundo y hay cosas que me han gustado y cosas que no. Para empezar creo que dedican mucho tiempo a la redención entre Jake y su padre, que es simplemente una excusa para traer de vuelta a Devon Sawa en este capítulo. Creo que Devon, con la tontería entre personajes y personajes, ha aparecido en todos y cada uno de los capítulos de la temporada. Pero bueno, da igual. El caso es que Jake tiene un encuentro con su padre y en este encuentro pues ellos como que de alguna forma se echan cosas en cara que han tenido cuando estaban en vida. Porque recordemos que Jake en este momento está muerto y luego también pues como que se perdonan y demás. Pero bueno, el padre como que sí que le perdona y sí que se nota que le quiere, pero como que pasa el niño, le dice, bueno, suerte si te enfrentas a Charles porque la vas a necesitar. En plan, bueno, te va a pasar de todo. Y luego enseguida es el encuentro con Charles y Ray. Creo que la parte de Jake y su padre es un poquito larga y para lo que nos cuenta creo que podría haber sido un poco más corta y contarnos más cosas que se han quedado en el aire en este capítulo. Pero bueno, se encuentra con Charles y aquí estamos en un momento bastante bueno. Brad Durif como en Charles y Ray sigue siendo estupendo, sigue siendo maravilloso. Cuando entran en la dollhouse podrían haber tenido un poquito más de, no sé, haber hecho que aparecieran, por ejemplo, un muñeco cicatrizado. Y no solo una imagen de Bride of Chucky, sino que apareciera ahí, porque también era una forma suya. El Chucky, por ejemplo, de la mano quemada. El Chucky del pelo corto. Pero aquí solamente aparecen personajes que han aparecido en la serie de televisión. Y esto a mí me mosquea un poco porque es como, vamos a ver, por qué solo aparecen personajes o Chucky de la serie de televisión cuando en la propia imagen, en el propio cine que has creado en esa dollhouse hay imágenes de Muñeco Diabólico 1, de Bride. Es verdad que hay muchas imágenes de la serie, pero, hostia, si haces eso, por lo menos mete otros muñecos que han aparecido a lo largo de la saga. Y no solo los que hay en la serie de televisión. Tenemos al Good Chucky, tenemos a todas las formas humanas de Charles, es decir, al Charles joven interpretado por Fiona Durif, al adolescente, al niño, también tenemos al Chucky coronel, al Chucky musculoso y al Chucky bueno. Y obviamente el Charles, el Chucky viejo. Pero no hay rastro de otros Chukis que hemos tenido a lo largo de la saga. Mucha gente quería ver, por lo menos, al cicatrizado, aunque sea, pues eso, ahí sentado en el cine. Pero no, el cicatrizado aparece de perfil cuando ponen la escena en la que mata a Tiffany en la bañera de Bride of Chucky, nada más. Creo que teniendo los muñecos como los tienen, no les hubiese costado nada ponerlos ahí sentados, aunque no tuviesen vida, pero como una referencia de que Charles ha estado ya en muchos muñecos y de que Charles ha tenido diferentes vidas, y no solo las que ha tenido en la serie, ¿no? Pero bueno, hasta este punto, cuando ya Charles y Jake tienen esa conversación y demás, creo que está bastante bien. Hay una cosa que creo que podrían haber aprovechado. Si os acordáis, en el primer episodio, Jake nos cuenta que ha vuelto a la creación de las esculturas que a él le cantaba hacer. En este episodio vemos como el padre de Devon, o sea, el padre de Jake, perdón, vuelve a destrozar esa escultura que tenía en el primer episodio de la primera temporada, y es esa escultura que simulaba ser Jake, pero con forma de muñeco, y luego vemos como Charles y Ray recupera esa figura, la reconstruye a través de poder sobrenatural que tiene en ese mundo espiritual. Repito, si os acordáis del primer capítulo de esta tercera temporada, Jake volvía a la creación de esculturas con muñecos y había creado una en forma de araña bastante guapa con diferentes muñecos muy famosos y muy modernos. Él mismo dijo que la última pieza de esa escultura tenía que ser una cabeza de Good Guy. Yo me imaginé que para el último episodio, para los últimos capítulos, Jake podría poner una cabeza de Good Guy en esa escultura, y que esa escultura, sin que Jake lo esperase, cobrase vida, y tuviesen un final boss muy diferente a todo lo que se había visto en la saga antes, con muchos trozos de muñecos de otras, con esas caritas que había por aquí moviéndose, etcétera, etcétera. Creo que podría haber sido algo interesante, y cuando lo presentaron pensé que era porque iba a tener algo de importancia en alguno de los capítulos, pero no, se han olvidado de eso, y me parece una pena, porque realmente creo que había potencial para hacer una especie de Chucky boss muy diferente a lo que nos tienen acostumbrados. Pero en fin, se olvidan de eso, Jake y Charles hablan, Good Chucky escapa, porque según él está aterrorizado, y es cuando vemos la escena que aparece en el tráiler, en la que Good Chucky tiene su propia habitación, como si estuviese en el cielo, en una mesilla tiene la foto de Jake, porque es su padrino al bautizarlo, y en otra mesilla tiene la foto de Nadine, alguien del que Chucky parece ser que se arrepiente de haber matado, y de la que no para de escuchar sus gritos. Este capítulo confirma que Good Chucky no existe, que no hay Good Chucky por ningún sitio. Chucky nunca fue bueno, simplemente aparentaba ser bueno para aprovecharse de la confianza que tenía Jake en él, y así poder hacer todos los planes que quisiera hacer. Pero realmente se demuestra que aquí no es bueno, porque el Good Chucky está haciendo un papel todo el rato para darle tiempo a Charles D. Ray original, a Chucky Prime, que llaman aquí en este capítulo otra vez, para poseer el cuerpo de Jake. Y así es como Charles D. Ray vuelve al mundo real, poseyendo el cuerpo de Jake, y siendo él dentro de ese cuerpo. Esto también se había filtrado lamentablemente, por lo tanto la sorpresa no estaba, de hecho el propio Don lo dijo en una entrevista, que lamentablemente tenía que salir después del episodio 8, pero salió dos días antes de ese episodio, por lo tanto muchos sabíamos que Charles D. Ray iba a estar en el cuerpo de Jake durante un tiempo. Igual que sabíamos que al final todos iban a ser muñecos. Pero bueno, ya llegaremos. En esta parte del capítulo hay varias cosas que a mí me han dado un poco de cringe. Sobre todo la escena de Devon y el Good Guy en la que él está despertando a Jake, pero en el mundo espiritual se ve como a Devon despertando a un Good Guy básicamente porque Charles D. Ray está en el cuerpo de Jake. Claro, hasta ahí bien, pero cuando veo que Devon y el muñeco se empiezan a morrear, es como what the fuck. Entiendo que esto es una representación de lo que está pasando en la vida real, ¿no? Que no es Jake realmente, sino que es Charles ocupando el cuerpo de Jake. Pero hostia puta, ¿hacía falta que Jake y el muñeco se morreasen? Creo que no. Pero bueno, fantasías de Don Mancini supongo. El caso es que queda muy raro, queda muy mal y da bastante cringe. Pero bueno, después tengo que decir que la actuación de Zachary y Arthur como Charles D. Ray, o en este caso como el malo durante un tiempo, es bastante buena. Incluso es mejor que actuando como Jake. Creo que el papel de malo le ha venido bastante mejor a Zachary y Arthur y creo que ahora mismo no me apetece ver aún, o sea, antes menos, ¿no? Pero ahora todavía menos me apetece ver a Jake. Me gusta el Zachary y Arthur malo y creo que lo hace bastante bien. Aparte ponen, obviamente como es Chucky, la voz es la de Charles, es la de Brad Dourif, entonces mola bastante y el tío actúa muy bien como un mal personaje, como un villano. Le queda muy bien y tengo que decir por primera vez que Zachary y Arthur en este capítulo actúa bien solo cuando hace de Charles Lee Ray. Así que creo que se tendrían que pensar un poquito eso de que Jake vuelva a ser Jake porque le pega mejor ser el villano. Varias muertes en este capítulo, la que se había filtrado que es la de Timmy a manos de Jake siendo poseído por Charles Lee Ray, la de Price que también sabíamos que iba a morir, aunque, bueno, es el tío que muere en el incendio que podría haber tenido una muerte más cruel, la vez hemos disfrutado más porque Price realmente es un hijo de la Gran y la verdad es que es el personaje más odioso de esta temporada, pero muere a manos de Grant. Me alegra mucho lo que han hecho con Grant. Grant consigue salvar a Devon y a Lexi de la Casa Blanca intenta salvar a su guardaespaldas pero no puede mata a Price y se salva a sí mismo y además se reencuentra con su madre. Me parece genial que por fin un personaje nuevo y que además tiene vinculación con Lexi haya sobrevivido a Chucky y a todo lo que rodea a Chucky. Grant creo que es un personaje que igual puede darnos alguna sorpresa y de hecho creo que es que será súper importante si hay cuarta temporada para que Lexi, Devon y Jake consigan salvarse y creo que, bueno, estoy muy contento con el final que tiene Grant en este caso un final feliz para él no tanto para su noviazgo pero me alegra bastante. Bueno, la muerte de Price pues bueno, celebrada porque ya digo que es un personaje muy odioso y todos esperábamos que muriese. A partir de aquí viene la parte más What the Fuck de todo el capítulo que es cuando van a visitar a Wendell Winkins el creador de los Good Guy al que Chucky llama papá. Aquí creo que las cosas están bastante distorsionadas ya en cuanto a a los guiones es como que es como que como si creyeran que Charlie Ray nunca fue humano antes y que los Good Guy siempre han sido malos y siempre han sido el habitáculo de un asesino y no es así ¿Por qué Charles llamaría papá a un tío que creó un muñeco? Su padre no es obviamente están distorsionando las cosas y es como si se olvidasen de que Charlie Ray fue humano toda su vida hasta 1988 quiero decir que no sé es un poco raro este señor colecciona muñecas y además es creador de muñecos él creó el prototipo original de Good Guy que tengo que decir que se veía muy similar a la primera película en la foto en la que están Jake y el muñeco tumbados pero luego en la serie lo he visto igual que los otros Good Guy que aparecen en esta serie y también casualmente tiene un prototipo de Belle muy conveniente todo para el guión pero bueno ya entraremos ahí deciden hacer lo mismo que pasó en el exorcismo pero sin exorcismo Caroline que está viviendo con este señor y que parece ser que este señor la ha acogido básicamente porque mataron a su hijo Tommy en referencia a Chisplay 2 apuñalándolo y al perder a su hijo pues se hundió pero claro al tener a Caroline ahí pues como que le hace compañía y es como su hija ¿no? bueno Caroline es la experta en vudú esta vez y es la que hace la transferencia de alma en la que quitan la alma de Charles para meterla en el cuerpo del muñeco Good Guy varias cosas Danbala ha perdonado a Chasri Rai de todo lo que ha hecho la explicación viene por el Chucky Joven el que interpreta Fiona Durif que dice que que ya le ha dado chorros de sangre o litros de sangre a Danbala y que por lo tanto ya les ha perdonado algo así comenta y esto es básicamente por la escena del ascensor en la que hay pues eso empiezan a caer litros de sangre y ya está esto se ve en la pantalla del cine de Dollhouse mientras ese personaje dice eso aparece esta escena dando a entender que esa sangre derramada en la Casa Blanca es lo que hace que Danbala perdone a Charles y Rai pero no se vuelve a tocar este tema o sea es como muy por encima le ha perdonado punto pelota ya está sigamos continuemos para adelante creo que tendría que haber tenido otra aparición con Danbala otra aparición con Danbala en la que Danbala le perdone y que nos den un poco de contexto porque que se explique de esa forma y poniéndote imágenes de ese baño de sangre y en plan ya está ya la ha perdonado por los litros de sangre derramado en la Casa Blanca pues es como ah pues pues muy bien entonces es como un perdón muy rápido y te das cuenta de que has estado ocho capítulos viendo la serie en la que no le perdona a Danbala para que en el último capítulo en dos minutos esté perdonado todo cuando realmente Charles no ha matado a nadie más salvo por esa escena del ascensor quiero decir de forma espiritual entonces es como bueno pues vale pues ya está pero en fin le ha perdonado Charles vuelve al good guy vuelve a ser el chucky muñequito que todos conocemos y Jake vuelve a ser el Jake normal aquí pasa otro what the fuck y es que los tres protagonistas son convertidos en muñecos en marionetas muy raras de muy bajo presupuesto y muy cutres y que quedan muy mal en pantalla horrible igual de horrible que queda el fuego hay una escena de fuego en la que está Grant en esta posición y de fondo tiene el fuego queda horrible no sé si son pngs o qué pero quedan realmente los efectos están muy malos el único efecto bueno es el efecto de cuando Charles hace la escultura y la recrea sobrenaturalmente ese efecto está bien pero el resto de efectos la verdad es que son bastante cantosos hasta la sangre que sale de los disparos del policía que salva a Tiff también se ve bastante rara no sé pero bueno esos muñecos son horribles son muñecos que descubre Nika y ya está bien con Nika por favor ya está bien con Nika porque si bien si tenemos un final para los villanos Mika y para los protagonistas aquí todo sale mal quiero decir Chucky consigue que Tan Baral le perdone porque sí y consigue un nuevo muñeco que se supone que ya es el último Tiffany va a la casa del creador y es como si todos tuviesen ya un plan desde el principio para acudir a la casa del creador y ya acuden a la casa del creador y Tiffany decide transferir su alma a la muñeca porque la policía estará buscando a Jennifer Tilly por lo tanto no lo dejarán en paz y bueno quiero ahondar luego un poquito en eso porque también es como muy precipitado muy rápido todo pero ahora iremos entonces los villanos Tiffany y Chucky tienen un final feliz y Caroline también los protagonistas todos tienen un final malo el trio protagonista terminan siendo unas marionetas de mierda atrapadas en la casa del creador de muñecos porque no quiere que haya soledad en su casa se ha acostumbrado a la vida con Caroline y quiere que su casa vuelva a ser una casa con risas y tal y cual no entiendo por qué este señor es malo porque no tiene motivos para ser malo pero en fin ahí está guión y Nika tiene un final que no sabemos cuál es ese final porque todo lo que tiene que ver con los protagonistas buenos todo se queda en el aire para continuarlo y todo lo que tiene que ver con los protagonistas malos tiene como un cierre un final feliz que podría terminar así y ya está obviamente se va a continuar imagino pero si termina así tampoco quedaría mal el caso es que no sabemos qué pasa con Nika a Nika le pilla el creador de los muñecos en su casa cuando ella descubre que los otros niños están siendo marionetas hay un plano de la casa un grito y ahí termina la historia de Nika esta temporada ya está bien con Nika y con Fiona quiero decir es la que menos importancia ha tenido en esta temporada de lejos y es la que más ha sufrido en toda la saga de lejos incluso antes de nacer Chucky ya le jodió la vida dejando la paralítica con ese apuñalamiento que le hace a su madre embarazada eso para empezar mata a toda su familia después la hacen creer que es una puta loca y la internan en un centro asesinando asesinando a otras personas se transfiere a ella y utiliza su cuerpo como recipiente para abandonar el lugar y vivir en un cuerpo humano además de en cuerpos muñecos porque en ese momento estábamos con la multiplicación de almas luego se encuentra con Tiffany Tiffany la utiliza sexualmente y amorosamente porque se enamora perdidamente de Nika amor que parece que se ha olvidado completamente al final de este capítulo no contento con eso y por miedo a que se vaya le corta los brazos y las piernas para tenerla siempre a su lado y en la segunda temporada la tiene secuestrada en su casa en su mansión hasta que la pueden salvar sin querer dispara a Glenn provocando su muerte y provocando que se tenga que transferir al muñeco haciendo que ella se sienta culpable por lo que ha hecho porque Glenn y Glenda le caían bien y en esta temporada todo le ha salido mal todo ya está bien con Nika denle un final feliz de una puñetera vez y darle más protagonismo a Fiona que es sin duda una de las mejores actrices que hay en la serie por favor ya está bien con Nika tratarla mejor vale y lo del final precipitado es porque de repente Tiffany y Chucky declaran su amor Chucky dice que echa de menos a Gigi cuando en la primera película cuando en el capítulo 8 de la temporada 2 quería matarlos y en el capítulo 1 de esta temporada su nombre aparecía en la lista de gente que quiere matar pero fue borrado cuando se emitió en televisión pero aparecía que lo hemos dicho varias veces ahora de repente le quiere le echa de menos y quiere que sean todos una familia y en vez de buscar él un cuerpo humano para ser una familia le pide a Tiffany que se haga muñeca para ser una familia de muñecos y me imagino que irán a reunirse con 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 Gigi y por eso se van de allí porque tampoco hay explicación de donde van simplemente están morreándose con esas lenguas falsas que yo no sé si son la lengua de Don y de Devon que las han grabado ahí o qué no lo sé horrible esa escena de las lenguas la cara de la muñeca Tiffany es bastante fea no se parece nada a la que teníamos en Bright es una pena pero es un final feliz para ellos me ha alegrado ver a la muñeca y la verdad es que este final en concreto me llama la atención a ver qué va a pasar ahora con los muñecos si va a haber reencuentro con Gigi o tal pero me parece súper precipitado que en dos minutos se declara un amor eterno decidan ser una familia otra vez y ella decida abandonar el cuerpo humano porque sí sin más y ir a la muñeca a ver súper rápido todo hay otra opción aquí que no nos hemos planteado y es que Jennifer Tilly o sea Tiffany no haya hecho una división una división de alma o sea un cambio de alma sino una multiplicación o división de alma y que el cuerpo de Jennifer Tilly siga teniendo a Tiffany y la muñeca siga teniendo a Tiffany porque ahora una pregunta importante en el caso en el que solamente haya una transferencia de alma ¿dónde está el cuerpo de Jennifer Tilly? ¿dónde están los cuerpos de Jake de Devon de Lexi? han muerto humanamente todos para la siguiente temporada ¿qué se van a inventar? ¿personajes interpretados por los mismos actores para que vuelvan a sus cuerpos originales? no tendría puto sentido podría pasar es don pero no tendría puto sentido o sea están muertos ahora mismo Tiffany Humana Jake Humano Devon Humano y Lexi Humana están muertos actualmente todos son muñecos esos cuerpos están vacíos y por lo tanto se descompondrán en algún momento como pasó con el cuerpo de Chasri Rai ¿cómo van a solucionar todo esto? es un final que deja más preguntas que respuestas realmente y es un final que favorece a los villanos otra vez esto es básicamente para poder estirar el chicle al final del capítulo hay un recap hay una recapitación perdón donde Chucky habla a cámara con la Casa Blanca ardiendo diciendo bueno las muertes que han habido esta temporada y diciendo que este es su tercer año de mandato y que quiere un cuarto año de mandato dando a entender o testeando una posible cuarta temporada a la espera de confirmación oficial pero básicamente ya está ahí testeada y es simplemente para ver la reacción de los fans a una posible cuarta temporada que obviamente hace una reacción bastante positiva yo he leído muchos comentarios en el blog de Chucky en mi página de Facebook y demás y hay mucha gente descontenta tanto con este capítulo como con la temporada en general incluso gente que me insultaba a mí por no gustarme la temporada no les gusta este último capítulo o sea las cabezas bien el caso creo que creo que ha sido un capítulo en general que está bastante bien porque es bastante entretenido no frena mucho es un desarrollo bastante con un ritmo guay pero es verdad que se toman unas decisiones muy what the fuck y que no son las que yo hubiese hecho por ejemplo si querías meter a Jake Devon y Lexi en un muñeco hazlo en unos muñecos similares a los good guy que no sea good guy porque ya si no sería como todos iguales pero muñecos nuevos para yo que sé pues jugar un poco con esto y crear crear nuevos muñecos diferentes que no se han visto antes en la saga pero no han hecho han hecho una especie de Woody de Toy Story raro con las caras de los actores y queda muy mal queda muy raro entonces no sé para mí este capítulo es un 7 porque como digo es de lejos el mejor capítulo de la temporada pero las decisiones que toman con respecto a algunos personajes y el final me parece un poco precipitado aún así está por encima de muchas otras burradas que hemos visto esta temporada así que nada muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo da like comparte suscríbete y da la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós ya i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way okay